Música Comenzamos el micro informativo de este día jueves y aquí estamos nosotros con todo lo que deja esta jornada en materia de noticias Y por supuesto que seguimos hablando de este ciclo lectivo 2019, el Instituto Tecnológico Iguazú ITEC se prepara para seguir con todas las carreras habituales que tiene tanto a nivel local como aquellas que vienen en extensiones desde la Universidad Nacional de Misiones Y esta gama cada vez se amplía más, no solo hablamos de lo que deja el turismo, la gastronomía que se ofrece mucho a nivel local, sino las extensiones con, como ya pasaron, la de comunicación social, también fotografía y audiovisual Y ahora incorporando algo que tiene que ver con lo agropecuario, con todo lo que deja este sector también para los chicos que quieren ir por ese lado Así que bueno, pudimos conversar en una charla bastante extensa con el rector que es José Belloni acerca de las extensiones de la UNAM, los cursos propios y los cursos cortos que tienen salida rápida laboral Sí, ya iniciamos las inscripciones, este año ya iniciamos con, a partir del día 20 de este mes, con los primeros 50 inscriptos, los cuales tienen un beneficio de la cuota con un descuento de entre el 30 al 20%, depende, los primeros 10 tienen un descuento del 30%, los segundos 10 inscriptos tienen un descuento del 20% Y los terceros 20 inscriptos tienen un descuento del 10% Bueno, ese cupo prácticamente está cubierto, pero igual, sin perjuicio de ello, le invitamos a través de ustedes a que se siga inscribiendo los chicos Sabemos que nuestro destino cada vez crece más y necesitan profesionales en el turismo Así que bueno, nuestra casa de estudios se especializa justamente en esta formación Y agradezco la oportunidad que a través de ustedes puedo difundir esta apertura en las inscripciones Bueno, a esto le agregamos los cursos cortos, le agregamos también las extensiones de UNAM que siguen, algunos ya partiendo de los últimos años de cada carrera que ha elegido Y bueno, los trabajos que se viene realizando con la fundación también, ¿no? Así es, también cursos cortos de idioma que venimos repitiendo año a año, como sería inglés, portugués, lenguaje de seña, posiblemente este año volvamos a dictar También estamos buscando profesores en italiano Y hay una inquietud que el ministro, como presidente de la fundación, tiene ya de hace años, es traer el mandarín Estudiar para el público turista chino, que se está cada vez viniendo más Entonces sería importante que nuestros guías y nuestros técnicos se especialicen con este idioma También estamos con cursos cortos del área de mantenimiento Y lo más significativo es que estamos cerrando un acuerdo con la UNAM para traer un curso de jardinería Pero un curso de 140 horas de clase, o sea que va a durar unos entre 6 y 8 meses Lo vamos a presentar este curso el día miércoles La UNAM es la que impulsa este proyecto Trae a la gente del INTA y a la Facultad de Agronomía Así que bueno, el proyecto es muy bien encarado, profesionalmente encarado Queremos trabajar con la hotelería, para hacer las prácticas en la hotelería Y acá vamos a embellecer nuestro instituto con las prácticas acá en el ITEC Bueno, la gente, los chicos, los adolescentes que estén interesados solo tienen que venir a la mañana e informarse Tenemos fecha, en principio 25 de marzo, el de inglés, que arranca el 25 de marzo Los otros idiomas todavía se están programando Se pueden ir acercando, ver nuestro Facebook, ahí estamos también publicando el Facebook del ITEC También pueden llamar por teléfono e ir averiguando, nuestro teléfono es 423-679 Nosotros estamos ahora con un horario reducido de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 17 a 21 para que se le vaya informando a la gente que esté interesada en poder inscribirse Así que bueno, creemos que vamos a tener un año con muchos alumnos Tenemos instalados los planes de becas Tenemos ganas de seguir con el plan de padrinazgo que el año pasado se entregaron a las empresas que acompañaron Queremos ampliar esa convocatoria a más empresas Así que para que tengamos más chicos becados y más chicos estudiantes José Belloni, entonces, si solo tenés que acercarte al ITEC para saber un poco más Ahora seguimos compartiendo las informaciones de las últimas horas en estos micros de Cable Noticias Sí, sí, yo creo que va el reconocimiento a los tres policías que han asistido al parto A la señora Blanca en las mil hectáreas Creo que es una actitud muy valiosa Que tiene sinceramente un valor que trasciende las cuestiones en sí Que tienen que ver con su responsabilidad de la seguridad Más que nada como ser humano Con el sentido común y sobre todo ante la necesidad, no es cierto, de la urgencia del parto Así que le hicimos entrega de certificados, reconocimientos Y tal vez, bueno, sean certificados Pero creo que ahí están depositados y expresan Creo que el sentimiento y el corazón de cada uno de los legosugenses A esta hermosa actitud de los tres policías Y hablaba justamente, recalcaba lo que era la imagen que a veces errónea que tienen los policías Sin embargo, en este caso ellos con esta actitud Han demostrado que también hay otras imágenes que hay que saber apreciar Yo siempre estuve en la misma imagen Yo sé que son trabajadores, son sacrificados Sabemos que a medida que crece la comunidad Se manifiestan necesidades Hay algunos problemas Pero también sé que ellos ponen absolutamente todo el esfuerzo Y el acompañamiento en su trabajo Para mantener esa tranquilidad Y esa seguridad en el pueblo Pueden suceder algunos hechos En los cuales tal vez se pueden llegar a dilucidar Otros no Pero ellos hacen el esfuerzo Y a medida que transcurre el tiempo y crece la comunidad Tal vez también nos haga falta mayor cantidad de personal Como para que la gente se sienta más tranquila Pero esto no tiene nada que ver en sí Con las cuestiones que tienen que ver con esto de asistir a un parto Porque hay que estar preparado Psicológicamente Porque si fuesen otras personas No sabrían qué hacer Bueno, evidentemente Dentro de lo que implica su capacitación En seguridad también están preparados Para casos como estos Estamos con la directora de la Escuela 954 De acá del Barrio Alto de Paraná Como la señora Patricia Moreno Bueno, realmente una jornada muy linda Donde se vio el mimo que le hace el Club de Leones Sí, la verdad que estamos muy contentos Como siempre decimos Creo que es una escuela muy bendecida Porque siempre estamos recibiendo donaciones Ayuda No solo de toda la comunidad Sino que también de otras entidades Ahora, hoy nos visita el Club de Leones Le agradezco mucho Porque los niños de esta zona Tienen muchas necesidades Entonces Estamos armando con los chicos la biblioteca La idea es juntar la cantidad de libros Y implementar mucha lectura en los chicos Que hace falta Así que empezar con eso Tenemos muchos objetivos Y bueno, lo estamos cumpliendo de a poquito Somos una escuela nueva Así que yo estoy muy contenta Muy agradecida Porque siento que toda la comunidad Y todos nos están ayudando Todas las entidades que ven Que realmente nosotros estamos trabajando Que le estamos brindando lo necesario Y justo para los niños Porque todo esto es para los niños No son para los docentes No son para nosotros Sino que son para los niños Y para la comunidad entera Porque así como trabajamos con los niños También trabajamos con el barrio Con la comunidad En ese sentido justamente Es por eso que bueno Se veía que llegaban también bidones de agua Porque sabemos que muchas familias Dependen del agua que les puede proveer Acá en la escuela Sí, la verdad que sí Sabemos la necesidad que hay En los barrios del agua Y bueno, junto con la presidenta del barrio Nilda Costa Hemos decidido juntar bidones Y bueno, llenar de agua Y bueno, al que necesita Se le va a brindar el agua Porque como es un servicio vital Es necesario Sabemos que el municipio Está haciendo todo el esfuerzo De cumplir con todos los barrios Pero Iguazú es grande Y bueno, nosotros tratamos De cumplir con nuestra comunidad Y en este caso Con el aporte del Club de Leones Sí, la verdad que sí Sí, el Club de Leones Hoy se acerca Y bueno, tenemos muchas propuestas Vamos a debatir algunos puntos Que queremos concretar Junto con ellos Trabajar en conjunto Para que los chicos También puedan ser beneficiosos Bien, con Sergio Carreras Gobernador del distrito O2 De Club de Leones Acá en Puerto Iguazú Y bueno, una vez más El Club va haciendo honor Justamente a su política Que en este caso Tiene que ver con la donación De material didáctico Para una escuela Sí, realmente Bueno, buenos días A toda la comunidad Gracias por acompañar El Club de Leones de Leones En esto Y bueno, sí, el mejor regalo Lo que le pueden hacer Cuando el gobernador visita Es hacer un servicio A la comunidad Y en este caso Como ustedes vieron Justo acá en esta escuela Que ellos detectaron Que había una necesidad Están trayendo libros Porque la escuela Por lo menos Por lo menos Que el Club se acuerde Que traiga Que trate de cubrir Esta necesidad Para que Ellos Que en definitiva Son el futuro de Argentina Tengan una mejor calidad de vida ¿Cómo se llegó A la decisión De justamente Decorada esta escuela Gobernador? Bueno, eso lo decidió El Club de Leones de Iguazú Ellos detectaron Que esta escuela Quizá necesitaba Recién estábamos hablando Con la directora Que si bien Fíjate vos Tienen todos los elementos Para que pueda funcionar Un comedor Le está faltando Lo más importante Es que el aporte De la provincia Para que se pueda comer Entonces están dando La copa de leche Y lo innumerable El problema Que tienen más de 300 chicos Los innumerables problemas O los malabares Que tienen que hacer Desde el establecimiento De la institución Para poder cubrir Esa cuota Aunque sea alimentaria Para los pequeños Que vienen a la escuela Creo Que es importante Y creo que también El Club de Leones En medio Que se va a involucrar Para tratar de solucionar Este problema Porque Como ya te dije Son nuestro futuro Y un chico Que no está bien alimentado Además Se le dificulta el estudio Se le dificulta todo Y bueno Tenemos que apuntar a ello Por eso yo Estoy sumamente complacido Con este servicio Que ha hecho Que está haciendo En este momento El Club de Leones Para mí nuestro lema Es que las cataratas Y los parques nacionales Son vida Y no mercancía Con las villas turísticas Lo que se quiere hacer Es seguir con la política Económica Que tenemos En nuestro país De transformar Todo en mercancía Entonces Entonces eso No lo podemos permitir Debemos luchar Para que eso No acontezca Y que se defiendan Los recursos naturales Y más Un recurso natural Tan importante Como las cataratas Que es un patrimonio nacional Es un patrimonio De la humanidad Y debe servir Para que la gente De Iguazú Pueda también Vivir Y disfrutar De todo eso Y no que vengan grupos Y corporaciones privadas Que tienen que ver Con la actual Política nacional Y usufructen eso Para beneficio propio En detrimento De la gente De Iguazú Del país Y de todo Es como les digo Un patrimonio Común Es un bien común No puede ser privatizado Y en este caso También bueno Esto también Incluyen a las empresas Que ya están Asentadas De hace un tiempo Largo Que están concesionando Los servicios de Iguazú Claro También Es decir Lo que tiende A generar Esta villa turística Es profundizar Esa política económica ¿No? Darle continuidad A esas empresas privadas Y bueno Ir haciendo un cinturón Aún más Digamos Más fuerte Y más excluyente ¿No? Más exclusor Este Bueno